Bienvenidos amigos universitarios a un viaje revolucionario en el mundo de la inteligencia artificial. En un momento en el que estamos siendo testigos de cambios sin precedentes, se están forjando oportunidades multimillonarias a una velocidad vertiginosa. ¿Te atreverías a dejarlo todo y sumergirte en esta ola de innovación? ¿Estás a punto de descubrir por qué la IA es el fenómeno tecnológico más grande que jamás hayas presenciado? En este vídeo te desvelaremos cómo esta revolución puede cambiar tu vida y tu negocio. No importa tu experiencia previa porque la IA está abriendo un camino completamente nuevo. ¿Te atreves a dar el salto? Pues continúa viendo hasta el final del vídeo para aprender cómo lograrlo y comencemos. Estamos en una época de cambios y el cambio presenta oportunidades de millones de dólares para todos. Deberías dejar todo y centrarte completamente en la IA. Este es el cambio más grande jamás visto y, sin embargo, muy pocas personas lo entienden y ni siquiera pueden ver la oportunidad. Nunca ha habido algo tan grande, tecnológicamente avanzado, que se extenderá tan rápido como esto. Quiero decir, esto es mil millones de millones de electricidad y al final de este vídeo comprenderá completamente cómo puede beneficiarse de la revolución de la IA con un nuevo modelo de negocio. Es una tendencia que ha estado de moda en YouTube durante la última década y debido a que ha sido tan popular, desafortunadamente se ha establecido la ley de los rendimientos decrecientes. ¿Pero qué pasaría si les dijera que hay un nuevo modelo de negocio que será más grande y que apenas acaba de comenzar y que si hace esto, básicamente sería como ser una de las primeras empresas en publicar anuncios en Facebook? La oportunidad es la automatización de la IA y, al igual que los especialistas en marketing de redes sociales crearon agencias para ayudar a las empresas a publicar anuncios. Usted puede iniciar una agencia de automatización de la IA para ayudar a las empresas a crear su propio modelo de IA. Reducir costos ayuda al propietario del negocio a tomar mejores decisiones y, en última instancia, ganar más dinero. Lo bueno es que no necesita ninguna experiencia previa para iniciar este negocio y rápidamente podría convertirse en un experto porque la industria es completamente nueva y la mejor parte es que puede hacer todo esto sin ningún código. Así que analicemos el servicio que su agencia realmente le brindaría. Antes de seguir explorando las infinitas posibilidades de la IA, asegúrate de suscribirte a nuestro canal para no perderte ni una pizca de esta emocionante revolución. Dale un me gusta si estás disfrutando de lo que ves y continúa viendo para descubrir cómo la IA está transformando el futuro. Si has llegado hasta aquí, comenta la frase, revolución millonaria. Continuemos. Ayudará a las empresas a crear sus propios modelos de IA, algo así como el chat GTD, pero solo se basa en los datos privados de su empresa. Y solo para aclarar algunos ejemplos de los datos privados, conversaciones de atención al cliente, qué productos compra la gente, dónde viven esas personas, cuando compran, patrones y qué productos se compran a menudo juntos. Entonces, en lugar de tener un modelo entrenado en todo Internet, crearíamos un modelo que solo esté entrenado en específicamente lo que sucede en esta empresa. Por lo que tomaría un modelo vacío y lo alimentaría con los datos de ventas de la empresa, los datos de actividad del sitio web, los datos de atención al cliente y cualquier otra información que tengan sobre su empresa. También conocido como entrenar el modelo y listo, ahora la empresa tiene su propia versión de chat GPT que sabe todo. Sobre la empresa en tiempo real, esto es súper poderoso. Así que usemos VASPA como ejemplo, digamos que el CEO quiere saber qué problemas enfrentan comúnmente los clientes hoy en día, simplemente puede escribir en su modelo de chat GTD personalizado y preguntar. Revisar las 5.000 conversaciones de atención al cliente que tuvieron lugar hoy. Enumerar los temas más comunes discutidos. Su modelo GPT de chat personalizado generaría los 5 problemas más comunes de todas sus llamadas telefónicas. Chats en línea. Ahora el CEO sabe exactamente qué problemas necesita concentrarse para solucionarlo, luego podría preguntar cuáles son los productos más comunes que se venden hoy en día y en qué estado se venden y así. Mostraría su solicitud en un formato de tabla y luego se daría cuenta de que tres de los cinco productos más vendidos en el estado fueron las chimeneas portátiles. Así que lo siguiente que hizo fue buscar el clima en esas áreas y, efectivamente, vio que había una tormenta de nieve en la costa. Este, por lo que sí quiere aumentar las ventas en esas áreas, simplemente puede ofrecer un 20% de descuento en todas las chimeneas portátiles solo en esas tiendas. ¿Ves lo poderoso que es? Estas empresas ahora pueden tener conversaciones con los datos en vivo de la empresa y tomar decisiones estratégicas tal como hablamos con el chat GPT, por lo que ese es el servicio que las agencias de automatización de IA venden con IA personalizada. Modelos entrenados específicamente con datos de empresas privadas. Luego usan este modelo maestro de IA que usted crea para mejorar varios aspectos de su negocio. Algunos ejemplos son recomendaciones personalizadas. Todos sabemos que Amazon hace esto, pero en realidad pueden rastrear qué combinación de productos se compran juntos. Y luego, si alguien está comprando uno de estos productos, puede recomendar los otros dos que comúnmente van acompañados. El mejor ejemplo es una cámara, una lente, una batería y una tarjeta SD, o pueden realizar análisis predictivos. Lo que podría ser realmente útil para la gestión de inventario si la IA detecta tendencias futuras, eso ayuda a la empresa a administrar su inventario y ordenar la cantidad correcta de producto con anticipación. La IA puede predecir con precisión que productos tendrán una gran demanda y eso evitará problemas de falta de existencias y exceso de existencias. El tercero es el más obvio con la atención al cliente y el bot de chat de IA. Los bots de chat de IA pueden manejar todas las consultas rutinarias de atención al cliente y, en última instancia, liberar a los agentes humanos de servicio al cliente para manejar problemas más complejos, lo que mejorará tanto la eficiencia como la satisfacción de la atención al cliente. Luego, otro que es un poco pequeño pero también importante es la detección de fraude. La IA podría detectar fácilmente paquetes de compras inusuales. Cada uno de estos ejemplos son servicios individuales que su agencia de automatización de IA podría vender a empresas, pero lo bueno de todo es que todos a partir de ese mismo modelo máster original. Ahora será necesario realizar ajustes y capacitación para cada uno, pero los beneficios no podrían ser más claros si todas las empresas en el mundo pueden beneficiarse de esto y cuando digo todas las empresas me refiero a todas las empresas. Gracias por unirte a nosotros en este emocionante viaje por el mundo de la inteligencia artificial. Esperamos que hayas encontrado inspiración en las posibilidades que ofrece la IA. No te pierdas nuestros próximos videos, así que asegúrate de suscribirte y mantenernos cerca. Hasta la próxima aventura en la frontera de la tecnología.